¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez el trailer oficial de Five Dike a Freddy 4, y perdón mis, por no decir imbéciles, mis amigos medios retrasados, están que hacen cara si no me dejan hablar, así que vamos a verlo que yo también estoy ansioso y les voy a sacarla, si no paran, ya. Pongan todos esos minutos para poder opinar, ya, vamos a ver el video. What is your thing, Susie, bueno no lo leí, a ver estamos en una casa y estamos con una fucking linterna, what the fuck, que joe crees que estás jugando? ¿Por qué pienso que en un momento me van a asustar? Fuck me ¿Crees que estás en tu casa? ¿Qué es lo que crees que has traído a casa? Cierro las puertas Oh mira, es frita, chequea el closet Foxy Foxy Ah, cuida tu espalda, o, ve tu espalda, o cuida tu retaguardio Cierro las puertas Que es el 59 quien lo heart arcane factors América o Freddy 4 ¿H Por qué? Ah, a ver vamos a parar el video acá Vamos a parar el video acá Primero la opinión de Mateo Sin comentarios, ya Mi opinión es que no sé cómo coños van a seguir con la historia si... Ay, mira, ahí están los comentarios No sé cómo coños van a seguir la historia si está Mini Sprintraff Porque si está Mini Sprintraff, ¿cómo Sprintraff te puedo volver tan chiquitito? Aunque puedo ser un recuerdo ¿Quién sabe? También... Bueno, ya No sé cómo va a seguir la historia También ha visto No, luego lo dejamos para el próximo capito Bueno, vamos a hacer otra video reacción de un juego Oh, a Garry Bueno, vamos a jugar a Garry en este momento No sé si te ves... No sé si te ves... No sé si te ves la descripción de un juego de la historia Es que el video está muy corto Bueno, luego vamos a ver el Smile Y... 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 Vamos a ver... Wow... Real fucking coming Geometry Dash Oh, 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 oh... Ah, clarificación más esperada Oh fuck me ahora nuestra sneak peek bueno espero que les haya gustado el video ya saben que si les gusto pueden darme un pulgar arriba ahorita vamos a jugar agar.io pero después espero que les haya gustado el video y suscribanse a nuestro canal si es la primera vez que ven nuestro video like, comenten y nos vemos hasta el proximo adios, 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 adios adios espero que me extrañen